Hoy yo me encuentro solo necesitando de tus caricias Y ahora mi pensamiento está pidiendo de tu sonrisa Y cada vez más fuerte mi corazón corre tuyo grita Hoy yo me encuentro solo y estoy llorando por tu cariño Siento como mi alma está muriendo por tu castigo Que me está haciendo daño y solo se cura si estás conmigo La falta de amor en la soledad Nuestro corazón llora por amar Quiero verte de nuevo y sentir que siempre tú estás conmigo Porque ya yo no puedo seguir sufriendo sin tu cariño Yo quiero acariciarte y que tus labios se te los fío Yo quiero acariciarte y que tus labios se te los fío Enamorarte es imposible aunque digan muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte, yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorar, enamorar Te quiero vida mía, no me hagas esperar Enamorar, enamorar Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Mira, pasa que en todo momento El hombre con sentimientos Lucha por su querer Amar, sin reparar en la moda Hasta que no le incomoda Ser cariñoso con su mujer Te voy a enseñar A volar con la imaginación Te vas a sentir En el aire como algo Te voy a llevar A una estrella que nadie encontró Y vas a gozar Una noche en mi habitación Porque eres para mí Algo tan distinto que embruna mi ser Es el poema que siempre adelé Me quitas la vida Y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que siempre anhelé Me siento niño ánsia no a la vez Tú serás mi novia Mi amante y tu vez Y toda la vida te voy a querer Tú serás mi novia Mi amante y mujer Muchacha de ese pensamiento que a ti te mata Que se me quiere partir el alma cuando te mido Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande El amor que es lo más grande Es el sueño de mi madre Está queriendo confedecir Tu sentamiento yo voy a hacerte Te hago un favor Cuando yo muera estarás parado siempre por mí Para que sepas que yo soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti En vivo, en concierto, me voy en bachata ahora, Crispy y su bombazo típico, nos fuimos Flow. Estos son los tres éxitos que yo lancé de mi producción de bachata, que sale pronto Bebeto. Ajá, vamos en bachata ahora, Crispy. En bachata. Bueno, diferente. Crispy en bachata en Bebeto TV. Suéltala, Joaquín. Esa que está ahí no es buena, me puso de patronales, entre noche, copa y ron. Le entregué mi vida entera y por otro con mucho cuarto, de mi lado se marchó. Ahora vivo yo borracho, sufriendo por esa ingrata, ahogado en el alcohol. Oye, Bebeto. A ti que te la llevaste, solo quiero aconsejarte que cuide bien tu cartón. Sí. Dice, que importa si ando borracho, que digan que por ella muero. No importa, yo soy un macho, y bebo con mi dinero. Y no me importa que digan que ella es mala, ella me hace sentir hombre en la cama. Y si algún día quieres volver conmigo, ve con tu macho, mami, que yo te recibo. Dice, que importa si ando borracho, que digan que por ella muero. No importa, yo soy un macho, y bebo con mi dinero. Y no me importa que digan que ella es mala, ella me hace sentir hombre en la cama. Y si algún día quieres volver conmigo, ve con tu macho, mami, que yo te recibo. ¡Arriba! ¡Wepo! ¡Wuuh! ¡El mismo clipe! ¡Bachata! ¡Qué grupazo! Yo soy de los hombres que cree, yo soy de los hombres que cree, oye Guchito, yo soy de los hombres que cree, que si se fue y no volvió, nunca fue tuya. Ahora, si regresó, no te metas con ella, porque vino a pelear. Esa que está ahí no es buena, le digo sinceramente que así como me ven hoy. Sin bañarme, sin bañarme ni acostarme, no comía, no dormía, sufriendo por este amor. A ti que te la llevaste, solo quiero aconsejarte, porque como un perro viejo, me puso de su faldero, como a ti te tiene hoy. Dice, que importa si ando borracho, que digan que por ella muero, no importa yo soy un macho, y me pongo mi dinero. Y no me importa que digan que ella es mala, ella me hace sentir hombre en la cama, y si algún día te vuelvo conmigo, ve con tu macho mami que yo te recibo. Dice, que importa si ando borracho, que digan que por ella muero, no importa yo soy un macho, y me pongo mi dinero. Y no me importa que digan que ella es mala, ella me hace sentir hombre en la cama, y si algún día quieres volver conmigo, ven con tu papi mami que yo te recibo. Dice, que importa si ando borracho, que digan que por ella me hace sentir ator tope y con tu life. ... Arroya y un el, Uh, 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 uh En vivo Que importa si ando borracho Ustedes me compran romo a mi Bueno, sigo en bachata Cuidado con Crispy El tipo lo hace todo bien Márquelo maestro Mi corazón no duerme más Porque de otro eres tú Tu madre va diciéndote A un hombre pronto te unirás Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti Pues nadie sabe que fui yo El primero que te besó Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Si ardiera la ciudad A ti, a ti, a ti yo volvería Hasta el fuego vencería Por verte otra vez Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós Igual siempre seré En tu amor En tu amor Pollo Da tu trago Salud, Crispy Pero tú no bebes, mi amor Tú no toma Un chico, un chico que sea Pa' que me pegue aunque sea tipo Bebió Lorena Pa' que me mate el COVID Que me mate una desgracia Se la pasa a Crispy Ahí Crispy se lo bebe todo Pero Dios mío ¿Por qué fue lo que me ha echado? El prado fin de la ciudad Sabe que no eres mía ya No arde tanto esta ciudad Hay otro Me junto a ti Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo ¿Quién lo ha dicho? ¿Y por qué? No debo más pensar en ti Pues nadie sabe que fui yo El primero que te besó Enloquezco sin tu amor Cada noche vuelvo a verte junto a mí Dice Si ardiera la ciudad A ti, a ti, a ti yo volvería A este fuego vencería Por verte otra vez Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós Igual siempre seré Tu amor Amor Yeah El mismo Crispy Yeah Mardito Flow Radame Rodríguez Agarrame a esto ahora Y diga que son iguales Y qué mardito grupo ese Yo quiero otra bachata Crispy Porque la gente está impresionada Vía celular Por el tipo canta bachata Y lo hace bien Tú sabes, Bebeto, que nace Anthony Santos me dijo un día Bárbaro, tú tienes un metal Demasiado bonito para Para cantar baladas Tú puedes hacer bachata No pierdas tiempo Y un día decidí grabar Yo soy un macho Que fue la primera Sí Y salí en el top ten de Estados Unidos En la número 20 Con la música típica Nunca en mi vida yo he llegado a ese número Wow Y en este instante estamos en la número 30 Con Todavía Que es la canción más sonada de nuestro país Bueno hermano, está arrasando Yo estuve en el Cibao sonando muchísimo Estuve en el sur el fin de semana También en todas las emisoras A palo La bachata todavía de Crispy Y en la capital Ni se diga, Crispy Oye, muy agradecido De todos los directores del país entero Por el apoyo que me han dado Con esta bachata todavía Y qué gracias papá Dios Que las letras son mías Ya tú sabes que yo hago todo mi trabajo No, no Tú eres compositor, areclista y todo Así que Vamos a hacer todavía Que es una canción bastante bonita Sin desperdicio Una letra bien hecha Así que Esperando Esperando que todos nos den nuestro apoyo Que nos vamos el 20 de abril Para Estados Unidos El día 20 El día 20 Pero que tú siempre te vas solo Crispy Payado Y esos muchachos se esperan a veces Cogiendo lucha aquí Cielo Pregúntale a ellos ¿Qué pasó? Están calienticos ¿Qué? Antes de ayer lo saqué del consulado Fanfare por ustedes mismos Bueno, están Atención a Estados Unidos Están visados los músicos de Crispy El único artista de República Dominicana Que se lleve el chofer de la guagua El chofer Y hasta la que cocina Y equipo Bueno Así que Allá nos está esperando Nuestro hermano DJ Harry DJ, tú tu foa Claro, claro Tú tu foa Ese Crispy Si te la acabo No importa Tú en vivo No, no, claro Que va a tener la gira de Crispy Con toda su banda Oye Los tigres suenan bien compadre Eso es Yo los felicito Es un bandón ¿Tú sabes cómo se llama mi banda? ¿Tú sabes el nombre de mi banda? Ajá Dígalo usted chico ¿Cómo que llaman? Vamos a ver La Filarmónica de Santiago Oye una cosa Y son muchachitos Mira Ese que está ahí el bajista Me está haciendo la nena Hace rato la nena No está chivirica Dígueme 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 el bajista Yulay Así no Son muchachos Son baby face Mira el pianista también Mira el pianista Son tipos jóvenes Mira los coristas La guitarra La tambora La güira Los saxos Y oye la ventaja de ellos Mi amigo allá de la conga Que rompe la conga Sí Mira el güirero Mira el güirero El güirero Y oye la ventaja Es el Toño Ah no El güirero Escúchame La ventaja de los músicos La ventaja de los músicos Es que son casados Y a la orden Son casados y a la orden Mira Creepy Háblame del tema Que tú le hiciste Antonio Santos Siempre me gusta Ese tema tuyo Sí La chamaquita de Cricaja Es re mayor Dale Para una chamaquita De Cricaja Para una chamaquita De Cricaja Para que una menor Me ponga una querella Para que una menor Me ponga una querella Prefiero que me critiquen Por andar con cinco viejas Prefiero que me critiquen Por andar con cinco viejas Ahora chamaquita de Cricaja Pero una llena Que te para Ahora chamaquita de Cricaja Oye esta vaina Oye 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 No me gustan las menores Pa' evitar ese proceso Por una vieja con cuartos A nadie ha metido preso Por una vieja con cuartos Oye esta vaina Oye Yo tenía una chamaquita Que vivía allí en Nueva York Me regalaba perfume Galas y también iPhone Ahora yo tengo mi vieja Me va a hacer mi residencia Y me mandan mi tanquecito Y me llegan de puerta a puerta Ahora ya boquita de Cricaja Que volvete a Cricaja Oye 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 Creepy a mi me gusta es Olvidarme de ti Esa pedra que tu licita Antonio Santos Vamos a ver Esa es fácil Tú sabes que hay que decir la verdad El compositor original Si el original ¿Cuál se llama el compositor original? Samil Samil Amiguito mío Samil Samil Si Pero yo fui que lo pegué Claro que si Esa es la verdad Porque el mismo Antonio Santos me decía Tú te lo robaste Dame un chiste esa bachata Y dame un trago Vamos a hacerle un bachata Me parece mentira Ay que pedra Que a pesar el tiempo Que transcurrió De tu vida y la mía Que supecamente Ella se olvidó Todo lo que vivimos Que quedó en el pasado Nuestro amor Te confieso que en mí Ha quedado todavía el dolor Y que aún yo te quiero Que una soledad inmensa Vive en mí Y cada día me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pesar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Dime Olvidarme de ti No sé si un día Pobre empezar otra vez No lo soportaré Después mi vida sin ti Vagabunda Sentido no tendrá Síguelo hombre Y la luna tal vez Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará Cuando mañana sube La aurora nos dará Y al pasar Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Desde el 20 de abril Oye Vamos a Estados Unidos Van para Canadá también También para Canadá Bueno O sea Atención New York Atención New York Mi gente del Bronx Mi gente también De Don Island De Bridgeport Comerico De Boston Se lo vamos a seguir acordando Porque la promoción Quedará pautada Desde hoy aquí En este programa En la programación completa Este canal De los artistas dominicanos No coge un corte Fuente el aplauso Para beber Gracias mi hermano Desde el 20 de abril Ya se los he Siempre lo digo Tú haces he Este es el programa Que hace los éxitos Los demás los usan La nueva bachata De Crispy En vivo En Bebeto TV Dale pa' allá Todavía Tengo la herida Que dejaste aquí en mi alma Y en mi vida No pasa el tiempo Está parado Mi reloj Todavía Me entrego entero Y por eso Me hacen daño Pero yo Soy el culpable Por creer en el amor Pero no es tarde Para que encuentre Quien me ama En este mundo Yo sé que hay alguien Porque Dios Quiso a cada uno Algún amor Tarde o temprano Encontraré Quien pueda Cerrarme esta herida Así es la vida Quien menos te ama Tú le entregas El corazón Oye Oye Bebeto Y si la hice venir La voy a dejar ahí de nuevo Imposible El musicón de la semana Dicen dichos Que con el tiempo Curan todas las heridas Y no es cierto Pues más profunda Están las que dejaste aquí Pero quiero Que algún día Una persona En tu camino Si te ame Y no te haga Lo que tú me hiciste a mí Pero no es tarde Para que encuentre Quien me ama En este mundo Yo sé que hay alguien Porque Dios Quiso a cada uno Algún amor A lo temprano Encontraré Quien pueda Cerrarme esta herida Así es la vida Quien menos te ama Tú le entregas El corazón Arrola buen ruido La guitarra del flow Mira esa bachata Te gusta mi bachata Amiguita Pero con flow Pero no es tarde Para que encuentre Quien me ama En este mundo Yo sé que hay alguien Porque Dios Quiso a cada uno Algún amor A lo temprano Encontraré Quien pueda Cerrarme esta herida Así es la vida Quien menos te ama Tú le entregas El corazón ¡Bébeto! ¿Qué es lo que pasa, Lorena? ¡Bébeto! ¡Bébeto! Yo quiero esa bachata de nuevo Porque de verdad Que me encantó Bueno, por su popularidad Bebeto TV presenta La repetición instantánea De este tema Todavía una pedra de Crispi Dale pa' allá Todavía tengo la herida Que dejaste aquí en mi alma Y en mi vida No pasa el tiempo Está parado mi reloj Todavía Me entrego entero Y por eso me hacen daño Pero yo Soy el culpable Por creer en el amor Pero no es tarde Para que encuentre Quien me ama En este mundo Yo sé que hay alguien Porque Dios quiso A cada uno Algún amor Tarde o temprano Y encontraré Quien pueda cerrarme Esta herida Así es la vida Quien menos te ama Tú le entregas el corazón Arroyo Arroyado el frío Pero no es tarde para que encuentre quien me ama en este mundo Yo sé que hay alguien porque Dios quiso a cada uno algún amor Adiós temprano, encontraré quien pueda cerrarme esta herida Así es la vida, quien menos te ama, tú le entregas el corazón En breve, Crispi, nos vamos entonces con música típica Yo no sé por qué me maltratan si yo soy un chico bueno Eso es verdad, Crispi en breve, en concierto en Bebeto TV Tú sabes Bebeto que ahorita hablaba de Diomedes Me dice si tengo que cruzar para acá Diomedes es uno de los mejores tarimeros, o sea es uno de mis artistas Entonces ahorita la jovencita dijo que Diomedes está empezando a conquistar el público O sea como a encender el público Y yo dije hay que entenderla porque quizás ella es más joven No es de nuestro momento Pero Diomedes es uno de los mejores tarimeros que tiene República Dominicana Bueno compadre Y que solo Toño Rosario Ajá Yo si Esteban Yo Diomedes Pochi y familia Diomedes No pero espérate Diomedes y Peñazuazo Te digo ahora lo de Pochi Pueden dominar lo que es el romántico con lo de calle Dame un piano así con boom Un suspenso ahí de piano Sí Pochi de pizza Porque un ejemplo yo tengo a Pochi Voy con el ranking Tengo a Pochi como uno de los mejores tarimeros de República Dominicana Aguanta Dame un ranking Crispi Así improvisado Nosotros no tenemos miedo A tu parecer Atención Cachicha Atención Cachicha Sí, fui yo que dije Crispi Yo sé música Yo sé lo que hablo Músico Atención Cachicha Va a dar el ranking Para él De los mejores en Tarim en este país Dame un suspenso Primero para ti Pochi y familia Pochi y familia Eso es indiscutible El primero O sea para mí Para Crispi Exactamente Segundo Yo me la voy a jugar conmigo mismo Sí Yo Segundo Crispi El mismo Claro El tipo rompe Sí Tercero Peñazuazo Peñazuazo el tercero Tú sabes Julián ¿Y? Julián El tarimero Julián Pero que Julián No son los éxitos El tipo en tarima Bueno El ranking de Crispi Mi hermano Julián No Yo porque no estaba en mi jefe No Es que no importa que no esté Ahora Subo lo aquí Ya está bien Perfero Y disculpa Me se había una vainita ahí Primero No no es mi hermano Julián Mi hermano Yo estoy diciendo lo que es Es mi hermano Yo digo que es raro Y te digo el otro Que se acuerde de Julián Con esta la palestra Mira como Crispi Saca colación a Julián Porque el tipo rompe Es que rompe Es que estamos hablando De los tarimero Rankin Aguante Voy a repetir Rankin de Crispi Primero Pochi Pochi familia Dame Segundo Crispi Yo Tercero Peñazuazo Peñazuazo Cuarto Te mencioné Julián Julián de Cuar Sí Yo Ay yo sé lo que hablo Dale Yo sé lo que hablo Tú me conoces Julián Tú me conoces Universal Yo soy de esta escuela Sí es verdad Cuarto Julián El primero que grabó salsa De todo este grupo Fui yo Es verdad Con Bebeto Es verdad que sí Es verdad Yo hablando En el 98 Es verdad Crispi quinto El quinto Silvio Mora Tarimero Silvio Mora Tarimero Quinto Serranquín de Kirchikiano No porque una cosa es que te gusten Y otra cosa es que yo hable la verdad Vamos la vamos que me gusten lo Tú sabes que cuando suben a tarima Meten manopla Meten mano Ya El Toffay Es el mío Toño Rosario ¿Dónde lo dejo? Es que es que otro renglón Yo te dije a ti Ah pero otro renglón No 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 ese otro renglón Bien Yo te hablé a ti de un renglón Que es Dios Toño Rosario Yo si Esteban Perdón A ver la primero Primero Yo Ok Y no recuerdo Ay Peñazuazo Y Peña Que te tocamos El mambo encendido Y te cantamos romántico Ok Ah Ese otro ranking Ah mujer no El tipo se va a dibujar Ahí se fue el tinta Dibujar no Porque si Toño Rosario Te agarra en re menor Sí Que yo sé lo que hablo Dice Vamos Ha pasado el tiempo Desde que tú me dejaste Perdido en las tinieblas Llorando por tu tinta Y por favor yo estuve a punto de perder la vida Y yo con Pero que pasa Que de repente te metes Alegría O sea un tipo ¿Me entiendes? Peñazuazo No sé que tú No eres feliz ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y después la piña Calienta de todo Que todo está frío Calienta de todo Ok Oh no Yo sé lo que hablo Entonces ¿En qué tú vas a hacer ranking? Entonces De la tarifa Los que dominan El merengue romántico Y de calle Yo soy Esteban Sí Un ladrón Sí Yo soy Esteban Porque te canta lo de calle Pero cuando se pone romántico Maestro Pisa y Fa Bueno ¿Eh? ¿Sabes que soy peligroso? Vamos a ver Tú sabes que soy peligroso Yo soy Esteban Hacía un popurrí que decía Para reconquistarte Hablaré de la nostalgia ¿Eso es así? Ok Pero entonces El moreno está Que quiere pelear Moreno Entiendo Entiendo Bueno está bueno Entonces Aceptado ese ranking tuyo Porque Te pido disculpas a la banda Porque la banda No se sabe de esos temas No 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 Pero la banda Aquí el más viejito soy yo Hay que felicitar a la banda Lo que pasa es que esos muchachos Están sobaos Y contentos Creepy Claro Porque van para New York Visado Visado Y con pizza Visado y con pizza Así que el muchacho Lo felicito Repito Estados Unidos Desde el 20 de abril Creepy Y su bombazo típico Van de gira para allá De la mano de DJ Henry 646-228-8987 Repito Uno de los más serios Empresarios Que hay en Estados Unidos Yo lo certifico Y José Ceballos En Miami José Ceballos En Miami Que se va Que se va José Ceballos Para Miami Creepy Vamos a hacer par de típicos Este es un concierto hoy Yo le prometí a Creepy Que la tarde en el día Era de él Por eso sigo ahora Con música típica Yo me quiero ir retro Creepy Retro, retro Para atrás, para atrás Ah, ¿tú quieres así? Sí, para atrás, para atrás Primero 1999 Cuando nadie creía En la música típica Cojoyo Hay que estar claro Que después de Fefita Soy yo que voy Eso es Presenta, bebé Bueno En vivo Creepy Retro En Bebeto TV Suelta, Joaquín Lleva Vete un bom paso Na más Na más Na más Lleva 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 Me mandaste a decir Que tú no me quieres Me mandaste a decir Que tú no me quieres Se te ve en la cara Telepa Lleva Lleva ¡Namá! 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 ¡Griffy Retro! Yo no sé como es que hay hombres que cuidan tanto esa cuestión Yo no sé como es que hay hombres que cuidan tanto esa cuestión Si esa vaina queda bien, cuando la voy el jabón Si esa vaina queda bien, cuando la voy el jabón Cuando la voy el jabón Ay 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 Cita y mamá Y lavaremos su alzafón Podrán en el trabajo Arrolla a Wilfred Ríos José Ceballos Se prendió la vaina Mételo a Padre Está cogiendo fuego, fuego, fuego Díselo, díselo Ralo de Rodríguez Con mucha flow El lechero de melón El lechero de melón Se hace torpe y dormilo Se hace torpe y dormilo La dueña en la lechería La dueña en la lechería Porque el tigre quería Tirar la lechera sola Porque el tigre quería Tirar la lechera sola Y le dijo que en el Y le dijo que en el cubo la señora Echar la lechera en el cubo Te dije, te dije, te dije el cubo Que a las mujeres no les gusta Y se la echen afuera Ay no la echen afuera Ay no la echen afuera Ahora A que no adivinas Este traba lengua A que no adivinas Este traba lengua Ahora Nos fuimos Uuuh Uuh 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 Vamos a entender Vamos a entender Yeah Uuh 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 ¡Te voy a Nueva York! ¡Saza! 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 Pute! ¡Pute! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Huu, hu, 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 hu! ¡Bute! ¡Eh! 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 Bueno compadre Atacando Crispi El bebé, tu bebé Y traje Y yo voy, me siento triste Tú me has maltratado Y la princesa, bien compañera No me deja, no me abandona Le entregué mi amor pues yo la amaba Y en falsos vices, no supe entender Y la escuché, mientras hablaba Se reían, de mí se burlaba Esa mujer, la que yo amaba Está muy ingrata, faltó a su palabra De ser fiel Y no, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie Y no, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie Vamos a pagar, vamos a pagar Y tú, tienes que pagar la vagabunda Vamos a pagar, vamos a pagar El que la pide, tienes que pagarla Y no, no se juega así 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 Viste la diferencia de Mamos Román Es verdad Junior Torres Frontiaria Frontiaria La vieja guardia David Jiménez David Cobrate Wow, cuánto malo, Crispy Con el bombazo Atención New York, Estados Unidos Crispy de gira con su banda en abril Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar Por todos lados te apareces Como una luz en mi mirada Es un secreto ¡SECRETO! Que yo solo quiero compartir Con esos ojos Que han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú mi nombre más Que mi alma crece la fortuna Con tanta linda que me da Te quiero, te quiero Te oye mi pecho Este grande amor Que me has hecho Lativa, lativa Te siento conmigo Quiero ser más De tu bendito amigo Se está quemando el Twitter Crispy su bombazo En vivo Adonis Ah no, te da esto Adonis No hay competencia La competencia El primo es el mío No sé lo que me pasa con mi mamá El primer palo Me quiere ver Ya no me quiere hablar De todo De toda la mañanita Sin motivos Si te pones una cartita De una señana ¿Dónde estarás? No merece a la que me hiciste morena Pero como ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime a mí por favor ¿A dónde tú estás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena por favor ¿Cuándo regresarás? ¿Por qué, por qué Me haces eso mujer Si siempre yo te quise A mí vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces eso mujer Si siempre yo te quise Viene el mar otra vez Que espectáculo Y todo el mundo Con la mano Con la mano Con la mano Y ahora con la vida Arroya Puti Con los hijos puertorricos Dale Grisby Una tarde histórica El bombazo Oye mi bajo, oye mi bajo En breve deporte Dale Daniel En Río Valle Sello de garantía Presenta Desde el 20 de abril Por todos los Estados Unidos El Flow Crispy Pero no es tarde Para que encuentre Quien me ama en este mundo Con su bombazo típico No sé lo que me pasa Con mi mano Crispy A tu baile pom A tu baile pom Yo no tengo nada Pero mi palabra Vale más que todo Te gira por todos los Estados Unidos Este es el 20 de abril A mi corazón Lo voy a poner malo Separa tu fecha Ahora Llamando al 646-228-8987 Que importa si ando borracho DJ Henry Sello de garantía Pero no es tarde Para que encuentre Quien me ama en este mundo Pito Ellos se van de gira Con su banda Por primera vez Chris Primera Primera vez que llega tu banda Primera vez que llega Algunos de ellos Algunos de los muchachos Algunos han ido Por ejemplo Este está estrenando Está estrenando Da muchachos de acordeón A ver Da muchachos de acordeón Está estrenando ahí Dame acordeón Esto lo hago yo Se pilla Se pilla El tipo un merdudo Y él llega por primera vez También La guitarra Dame guitarra Para que la gente sepa Lo que va para allá Vamos a ver Dame una asesina Muy lindo Dice Lorena El sonido O el muchacho Todo Esa sinvergüenza Dice todo Es la posazona Está entrenando el guirero Va a debutar el guirero Guirero Déjame ver Toño Si tú toca guira Vamos a ver Dale Y el maldito es zurdo Y debutando también Debuta El pianista El pianista Dame algo romántico Abremelo William Se fue el piano Se fue el piano Vamos a ver William Estamos en vivo Esto es en vivo Vamos a ver Venga Alfredo Entra Alfredo Se fue el piano Se fue el piano Ven este en vivo Ahí llegó Llegó Dale Dale Ahí de abajo Ahí de abajo Llegó ahí de arriba Llegó ahí de arriba Dele pianista De abajo Ay madre Es un dream team Que lleva Britney Para Estados Unidos Desde el 20 de abril Porque tu amor Lo necesito Es un mardito Como un ave Necesita de su nido Porque tengo sed Y esta sed Me quedé con ella Bebeto Es solamente De tu amor Oh Oh También ese va Ese cachimbo Vamos allá Vamos al full de la gira Daniel Empezar para Jimmy Lleva Jimmy Jimmy El mismo Jimmy Lleva A la mujer A la mujer que tengo No le gusta el ají Ale Ale Pero a toda la comida Le quiere echar maíz Ale Ale Ojalá que no te pase Lo que me pasó a mí Ale Ale El día lo encontró maíz Y quiso comerme a mí Ale 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 Que la mañana su maíz Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí No se lo saquen de ahí Que se lo tengan ahí Yo soy un perro Wow Wow Que se lo tengan ahí Ay 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 Se lo tengo No se lo saquen de ahí Que se lo tengan ahí Ay 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 Que se lo tengan ahí Y mi cachimbo ratata Que se lo tengan ahí Y si tú le das mucho dinero Ella suma ahí Y todo el mundo bailando El manto del maíz Arrolla Capel Corrió con el balón Y todo el mundo bailando El manto del maíz En vivo Bebeto Chequean Donde es que se respetan los hombros de los niños Chequean de él Tira los chiquitos al alma Bebeto Equipe Pa' Nueva York José Ceballos José Ceballos DJ R Wilfridia Arrolla A mí me gusta bailar El pompo que vino nuevo Pues si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero A su baile pompo 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 el bombas y babay Gracias.